A fuerza de pensar en tus historias y sentir con tu propio pensamiento, han venido a golpearse al pensamiento rancios recuerdos de perdidas glorias, y evocando tristísimas memorias, porque siempre el oído es triste, siento amalgamar el oro de tu cuento, de mi viejo román con las escorias. He interpretado tu pasión, lo ignoro, que me apropio al narrar, algunas veces, el goce extraño y el ajeno lloro, solo sé que si tú los encareces con tu ardiente pincel, serán de oro mis versos, y de esplendor sus lobregueces. ¿Por qué a mi helada soledad viniste cubierta con el último celaje de un crepúsculo gris? Mira el paisaje, árido y triste, inmensamente triste. Si vienes del dolor, y en él nutriste tu corazón, bien vengas al salvaje desierto, donde apenas un miraje de lo que fue mi juventud existe. Más si acaso no vienes de tan lejos, y en tu alma aún del placer quedan los lejos, puedes, puedes, puedes tornar a tu revuelto mundo. Si no, ven a lavar tu ciprio manto, en el mar amarguísimo y profundo de un triste amor, o de un inmenso llanto, mira el paisaje, inmensidad abajo, inmensidad, inmensidad arriba. En el hondo pernil, la sierra altiva, al pie minaba por horrendo tajo, bloques gigantes que arrancó de cuajo el terremoto de la roca viva. Y en aquella sabana pensativa y adusta, ni una celda, ni un ataque, asoladora atmósfera candente, no se incrustan las águilas serenas como clavos que se hunden lentamente. Silencio, lobreguez, pavor tremendos que viene solo a interrumpir apenas el galope triunfal de los terrenos. En la estepa maldita, bajo el peso de similante grisa que asesina, virguez, talla escultural y fina, como un relieve en el confín impreso. El viento, entre los humedanos opresos, canta como una música divina, y finge bajo la húmeda neblina, un infinito y solitario beso. Vibran en el crepúsculo tus ojos, un dardo negro de pasión y enojos que en mi carne y en mi espíritu se clava, y destacada contra el sol muriente, como un airón, flotando inmensamente, tu pruna cabellera de india brava. La llanura amarguísima y salobre, en juta cuenca de un océano muerto, y en la gris lontananza, como puerto, en el peñascal, desamparado y pobre. Junta la tarde en mi semblante y hielto aterradora, lobregués, y sobre tu piel tostada por el sol, el cobre y el sepia de las rocas del desierto, y en el regazo donde sombra eterna, despeñazcal bajo la enorme arruga, es para nuestro amor nido y caverna, las lianas de tu cuerpo retorcidas, en el torso viril que te subyuga, con una gran palpitación de vidas. ¡Qué enferma y dolorita ronda grisa! ¡Qué inexorable y hiosca la llanura! Flota en todo el paisaje tal pavura, como si fuera un campo de matanza, y la sombra que avanza, avanza, avanza. Parece con su trágica colgura, el alma ingente, plena de amargura, de los que han de morir sin esperanza. Y ahí estamos nosotros, oprimidos por la angustia de todas las pasiones, bajo el peso de todos los olvidos. En un cielo de plomo, el sol ya muerto, y en nuestros desgarrados corazones, el desierto, el desierto, y el desierto. Es mi adiós, allá vas, bruna y austera, por las planicias que el mochorno escalta, al verberar tu ardiente cabellera, como una maldición sobre tu espalda. En mis desolaciones, ¿qué me espera? Ya apenas veo tu arrastrante falda, una deshojazón de primavera, y una eterna nostalgia de esmeralda. El terremoto humano ha destruido mi corazón, y todo en él expira. Mal hayan el recuerdo y el olvido, aún te columbro, y ya olvidé tu premio. Solo, ay, tu espalda miro cual se mira, lo que huye y se aleja eternamente. En tus aras quemé mi último incienso, y deshojé mis postrimeras rosas. No se alzaban los templos de mis diosas, ya sólo queda el arenal inmenso. Quise entrar en tu alma, y qué descenso, qué andar por entre ruinas y entre cosas. A fuerza de pensar en tales cosas, me duele el pensamiento cuando pienso. ¿Pasó? 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 ¿Qué resta ya de tanto y tanto delicio? En ti, ni la moral dolencia, ni el dejo impuro, ni el sabor del diablo. Y en mí, qué hondo y qué tremendo cataclismo, qué sombra y qué pavor en la conciencia. Y qué horrible disgusto de mí mismo. No. 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 No.